Muy buenas amantes de la historia, como ven ya me rumbo a nueva visita histórica y patrimonial esta vez en Pueblo Libre, vamos a visitar algunos museos y espero que esta vez si me dejen grabar con mi cámara, ya que en el centro como vieron en videos pasados no se pudo realizar esto esperemos que a veces se pueda y bueno nos vamos a reunir con un grupo de amigos patrimonialistas y amantes de la historia, como ya saben, entonces nos vemos y enrumbémonos y a ver de qué más nos vamos a enterar hoy, síganme y chicos así es como ya llegamos a Pueblo Libre, estuve revisando algunos lugares, visitando para ver el acceso, si se podía entrar con cámaras o no pero bueno, nuevamente me dijeron que no se puede, hay que hacer un montón de papeleos y trámites y sin eso, obtener un registro en cámaras para poder demostrar cómo es por dentro, no me sirve así que voy a dar una vueltita por acá y una lástima que nuevamente me nieguen el ingreso a lugares patrimoniales como estos y obviamente en el Bicentenario bueno, seguimos y buscaremos donde poder ingresar síganme 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 ¡Gracias! 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 Y es así como salimos ya del museo, pero como vieron siempre en la baña como para poder grabar y al menos tengo algunos registros en vídeo de cómo se ven sus interiores. Aquí se encuentran mis amigos que con ellos hicimos este tour, este pequeño tour, porque hay partes que están cerradas, pero al menos. Nos dirigimos ahora a la casa de Manolita Sáenz a ver con qué nos vamos a encontrar. ¡Síganme! ¡Gracias!